a las montañas tu no hallarás y la mente ya te pide y la mente ya te pide ahora montonero camarinero 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 perdonamos con querido, mal luchado cuando ayer, por tu tibis y caudillo, pero es preciso que ahora, la torre está tu morena, pero es preciso que ahora, la torre está tu morena. Ay, así me gusta chorizo, yo lo loco y cariño, dale dale, 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 lindecito, canta por ofreza, y venga a tomar ropa de cielo, por tu preciosa morena, y venga a tomar ropa de cielo, por tu preciosa morena, y venga a tomar ropa de cielo, por tu preciosa morena. Más bonita que ahora está, te has que aclarar la mujer, con el perito de tus besos, baila, sé bonita. Más bonita que ahora está, te has que aclarar la mujer, con el perito de tus besos, baila, sé bonita. Más bonita que ahora está, te has que aclarar la mujer, con el perito de tus besos, baila, sé bonita. Más bonita que ahora está, te has que aclarar la mujer, con el perito de tus besos, baila, sé bonita, y venga a tomar ropa de cielo, por tu preciosa morena, y venga a tomar ropa de cielo, por tu preciosa morena. Más bonita que ahora está, te has que aclarar la mujer, con el perito de tus besos, baila, sé bonita. Más bonita que ahora está, te has que aclarar la mujer, con el perito de tus besos, baila, sé bonita. Más bonita que ahora está, te has que aclarar la mujer, con el perito de tus besos, baila, sé bonita. Más bonita que ahora está, te has que aclarar la mujer, con el perito de tus besos, baila, sé bonita. Más bonita que ahora está, te has que aclarar la mujer, con el perito de tus besos, baila, sé bonita. ¡Gracias!